¿Cómo se espera la carrera de fin de año? 5 kilómetros, en el cual este año partirá de la Catedral de la Basílica Menor aquí de la ciudad de Durango, en el cual va a ser un recorrido totalmente nuevo, en el cual los participantes van a poder participar, van a poder correr en las calles del Centro Histórico en el último día del año. ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo en la mañana? Así es, se va a llevar a cabo a las 8 de la mañana en un recorrido de 5 y 10 kilómetros, recorriendo los principales puntos turísticos aquí de la ciudad de Durango. Va a tener un costo de 200 pesos, en el cual se les da su playera, drive fit, su medalla, su número participante, su chip de corredor, en el cual ya es una carrera muy conocida por todos los corredores aquí de la ciudad de Durango, tanto como los corredores aquí de la región de Santiago Papasquial, de Canatlán, de Cuencamé, así como de ciudades vecinas de Mazatlán, de Torreón, de la región lagunera. Así es, este año queremos cubrir un aspecto de los corredores que vienen de parte de la ciudad, de las ciudades de acá de Estados Unidos, de los paisanos, que vienen aquí a pasar las fiestas decembrinas aquí con sus familias, pues queremos que también participen en la carrera. Así es, este año vamos a tener una meta de 1.200 participantes, en la cual yo creo que vamos a llegarlo y vamos a cumplirlo sin ningún problema. ¡Gracias!